Música No importa tu nombre si me puedes contestar Son tantos tus sueños que en el cielo tendrás que no bailar Música Hoy tu sonrita es que ahí gira, quiero verte bailar Entre la gente, entre la gente, quiero verte bailar No importa tu nombre si me puedes contestar Son tantos tus sueños que en el cielo tendrás que no bailar Música Aplausos 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 Aplausos